de cómo están, espero se encuentren de lo más genial en el día de hoy. Les traigo la historia del gánster Thomas Gaetano Luchese o más conocido como Tommy Luchese, ya sabes si ha gustado el vídeo no olvides dejar tu like, suscríbete, activa la campana de notificación y comparte con tus conocidos, estas grandes historias de los grandes gángsters de la mafia, bueno sin más. Hola mis queridos suscriptores, gente youtubera, pues antes de empezar este vídeo pues te recomendaría muchísimo que vayas a este nuevo canal que he creado, que es netamente, exclusivamente para amigos y amigas, para animes y para animes, porque ahí estaré subiendo todos los capítulos, no sólo de DRABON BOZETA, sino de otros animes que tú me recomiendes ahí en la casilla de comentarios en el nuevo vídeo que estaré subiendo hoy día a las 8 de la noche hora peruana, 8 pm en hora peruana y ya sabes amigos y amigas, te lo recomiendo mucho y te espero ahí en mi nuevo canal de full animes, así que muchas gracias por tu gran apoyo, si vas te lo agradecería muchísimo y sin nada más que decir comencemos. Tomás Gaetano Luchese ha sido el 1 de diciembre de 1899 en Palermo, Sicilia, Reino de Italia. A veces conocido por los apodos de Tommy, Thomas Luquese, Tommy Brown o Tommy Treffinger Brown, fue un gángster ítalo americano y miembro fundador de la mafia en los Estados Unidos, una rama de la Cosa Nostra en Sicilia. Desde 1951 hasta 1967, fue el jefe de la familia criminal Luchese, una de las 5 familias que dominan el crimen organizado en la ciudad de Nueva York. Vida temprana. Luchese nació el 1 de diciembre de 1899, hijo de Valdasar y Francesca Luchese en Palermo, Sicilia. El apellido Luchese sugiere orígenes familiares de la ciudad siciliana de Lucasícula. A principios de 1911, la familia Luchese emigró a los Estados Unidos, instalándose en el barrio italiano de Asterlem en Manhattan. El padre de Luchese trabajaba transportando cemento. Luchese trabajó en un taller de maquinaria hasta 1915, cuando un accidente industrial le amputó el pulgar y el índice derechos. Luchese luego se casó con Caterine y tuvieron dos hijos, Frances y Valdésaré. La familia vivía en 104 Parsons VLVD en Malva, Keynes antes de mudarse en 1950 a LidovH, Long Island, pandilla de la calle 107. Después de su accidente, Luchese pasó más tiempo con sus amigos. Luchese junto con Charlie, Luke y Luciano, formaron la pandilla de la calle 107. Los miembros de la pandilla robaron carteras, asaltaron tiendas y se dedicaron a otras actividades. La pandilla de la calle 107 operaba bajo la protección del jefe de la familia Bronx Easterlem, Gaetano Tom Reinhardt. A la edad de 18 años, Luchese había iniciado una empresa de lavado de ventanas en Easterlem. A cualquiera que se niegue a comprar el lavado de ventanas se le romperán las ventanas. En 1920, Luchese fue arrestado en Riberia, Long Island, por cargos de robo de automóviles. Durante su reserva, un oficial de policía comparó la mano deformada de Luchese con la de Mordecai Treffinger Brown, un popular lanzador de grandes ligas. El oficial apodó a Luchese Treffinger Brown, un alias que a Luchese siempre le disgustó. En enero de 1921, Luchese fue condenado por robo de automóvil y sentenciado el 27 de marzo de 1922 a tres años y nueve meses de prisión. Luchese sirvió 13 meses en el centro correccional de Cincinnati antes de ser puesto en libertad condicional. Sería la única condena de Luchese. Luchese salió de prisión en 1923, tres años después de la prohibición. Sus viejos amigos Charlie e Luciano, Frank Costello y Meyer Lansky se habían asociado con el gánster judío Arnold Debrin Rothstein vendiendo alcohol de contrabando. Durante la década de 1920, Luchese se convirtió en un fuerte aliado de Luciano y se convirtió en un miembro destacado de la familia criminal de Gaetano Reina. En agosto de 1927, Luchese fue arrestado bajo el alias de Thomas Arra y acusado de recibir bienes robados. El 18 de julio de 1928, Luchese fue arrestado junto con su cuñado, Joseph Rosato, por el asesinato de Luis Erasulo. Los cargos fueron retirados más tarde. Guerra de Castellamarese. A principios de 1931, estalló la guerra Castellamarese entre Joe Masseria y Salvatore Maranzano. En un trato secreto con Maranzano, Luciano acordó diseñar la muerte de su jefe, Masseria, a cambio de recibir las raquetas de Masseria y convertirse en el segundo al mando de Maranzano. El 15 de abril de 1931, Luciano había atraído a Masseria a una reunión donde fue asesinado en un restaurante llamado Nueva Villa Camaro en Coney Island. Mientras jugaban a las cartas, Luciano supuestamente se excusó para ir al baño, y los hombres armados supuestamente eran Vito Genovese, Albert Anastasia, Joyadonis Punto y Benjamín Bux y Siegel. Ciro el rey Alcachofa Terranova condujo el coche de la huida, pero la leyenda dice que estaba demasiado conmocionado para alejarse y Siegel tuvo que empujarlo fuera del asiento del conductor. Luciano se hizo cargo de la familia de Masseria, con Genovese como su subjefe. En septiembre de 1931, Luciano y Genovese planearon el asesinato de Salvatore Maranzano después de que luchese. Había alertado previamente a Luciano de que estaba marcado para la muerte y preparó un equipo de ataque para matar a Maranzano primero. El 10 de septiembre de 1931, cuando Maranzano convocó a Luciano, Genovese y Frank Costello a una reunión en su oficina, sabían que Maranzano los mataría allí. En cambio, Luciano envió a la oficina de Maranzano a cuatro gángsteres judíos, cuyas caras eran desconocidas para la gente de Maranzano. Se habían asegurado con la ayuda de Lansky y Siegel. Posteriormente, Luciano creó la comisión como órgano rector del crimen organizado, subjefe de Gagliano. Debido a las reformas de Luciano, el AMPA de la ciudad de Nueva York entró en un largo periodo de paz. Luciano pronto fue arrestado en 1936 por cargos de prostitución obligatoria y luego deportado en 1946. Tommy Gagliano mantendría a su familia, anteriormente la familia reina, durante un momento difícil, siendo superado en número en la comisión por una alianza de Bonano, Magadino, Profasi y Mangano. Familias. Desde 1932 en adelante, Gagliano mantuvo un perfil muy bajo. Casi nada se sabe de él desde entonces. Prefería emitir sus órdenes a través de aliados cercanos, particularmente Luchese, quien era su subjefe y el rostro público de la familia. En 1946, Luchese asistió a la conferencia de la Habana de la mafia en Cuba como representante de Gagliano. El 25 de enero de 1943, Luchese se convirtió en un naturalizado ciudadano de los Estados Unidos en Newark, Nueva Jersey. Luchese formó una alianza con Luis Buchalter y juntos controlaron el distrito de la confección. Jefe de la familia. En 1951, Gagliano murió por causas naturales. Como subjefe y jefe callejero de facto durante dos décadas, Luchese fue el sucesor obvio, y la familia pasó rápidamente a llamarse la familia criminal Luchese. Luchese nombró a los mafiosos Staffan Olasalle como subjefe y a Vincenzo Rao como consigliere. Ese mismo año, Luchese formó una alianza con el subjefe de la familia criminal Luciano, Vito Genovese, y el subjefe de la familia criminal Anastasia, Carlo Gambino, con el objetivo a largo plazo de obtener el control de la comisión. Luchese se convirtió en uno de los jefes de la Cosa Nostra más respetados de la era de la posguerra. Mantuvo estrechas relaciones con los políticos de la ciudad de Nueva York, incluidos los alcaldes William Oduyer y Vincent Impeyiteri. Luchese se concentró en los valores centrales de la Cosa Nostra de ganar dinero, mantener un perfil público bajo y evitar el enjuiciamiento penal. La familia Luchese llegó a dominar el distrito de la confección de Manhattan y la industria de camiones relacionada al hacerse con el control de sindicatos y asociaciones comerciales clave. Alianza con Gambino y Genovese. El 17 de noviembre de 1952, el fiscal general de los Estados Unidos, James Penn Graneri, inició un proceso de desnaturalización contra Luchese. En su presentación, el gobierno afirmó que Luchese no reveló todo su registro de arresto cuando solicitó la ciudadanía en la década de 1930. En 1957, Luchese y sus aliados decidieron atacar a los jefes de las familias criminales Luciano y Anastasia para obtener el control de la comisión. El 3 de mayo de 1957, el pistolero Vincent Gigante hirió al jefe callejero de Luciano, Frank Costello. Conmocionado por el intento de asesinato, Costello pronto se retiró, dejando a Genovese como jefe. El 25 de octubre de 1957, Albert Anastasia fue asesinado en la barbería de un hotel. Carlo Gambino se convirtió en el nuevo jefe de la familia. En 1957, Genovese convocó una reunión nacional de la mafia para legitimar su control sobre la familia Luciano. La reunión se llevó a cabo en la casa rural del mafioso Joseph J. de Barbero Bárbara en Apalachín, Nueva York. El 14 de noviembre de 1957, la policía del estado de Nueva York allanó la reunión y arrestó a 61 gángsteres que huían. Luchese aún no había llegado a Apalachín y, por lo tanto, evitó el arresto. Sin embargo, su consigliere Vincenzo Rao, Gambino, Genovese y otros líderes de la mafia fueron detenidos. La humillación de Genovese motivó la nueva alianza de Luciano, Costello, Lansky, Gambino y Luchese para preparar la posterior eliminación de Genovese. Dos años más tarde, con la ayuda de la alianza, Genovese fue arrestado por cargos de tráfico de estupefacientes. Genovese fue condenado y enviado a prisión, donde murió en 1969. Con la alianza que lo respaldaba, Gambino ahora controlaba la comisión. El 8 de abril de 1958, la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó el fallo de desnaturalización de 1952 contra Luchese por un tecnicismo legal. Sin embargo, al día siguiente, el fiscal general de los Estados Unidos, William P. Rogers, presentó un nuevo caso contra Luchese, Luchese y Gambino. En 1962, el hijo mayor de Carlo Gambino, Thomas Gambino, se casó con Frances, la hija de Luchese. Más de mil invitados asistieron a la boda, en la que Carlo Gambino le entregó a Luchese un regalo de 30 mil dólares. A cambio, Luchese le dio a Gambino una parte de sus raquetas en el aeropuerto Hidlewild, ahora llamado Aeropuerto John F. Kennedy. Luchese ejercía control sobre la seguridad de la dirección del aeropuerto y todos los sindicatos de aeropuertos. Como equipo, Luchese y Gambino ahora controlaban el aeropuerto, la comisión y la mayor parte del crimen organizado en la ciudad de Nueva York. Parcela de comisión. En 1963, Joseph Magrioco y el jefe de Bonano Joseph Bonano ramaron un audaz plan para asesinar a los jefes de la comisión Carlo Gambino, Luchese y Stefano Magadino, así como a Frank de Simone, y hacerse cargo de la comisión de la mafia. Joseph Magrioco entregó el contrato de asesinato a Joseph Colombo. Colombo temió por su vida o percibió una oportunidad de avance y, en cambio, informó del complot a la comisión. La comisión, al darse cuenta de que Bonano era el verdadero autor intelectual, ordenó tanto a Magrioco como a Bonano que se explicaran. Bonano se escondió en Montreal, pero apareció un Magrioco muy agitado y lo confesó todo. Fue multado con 50 mil dólares y obligado a jubilarse. Muerte y entierro. El 13 de julio de 1967, Luchese murió de un tumor cerebral en su casa en el área de Lido B.H. en Long Island. El funeral se llevó a cabo en la iglesia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en Point Lockout, D. Luchese está enterrado en el cementerio Calvary en Keynes, Nueva York. Más de mil dolientes, incluidos políticos, jueces, policías, estafadores, traficantes de drogas, proxenetas y sicarios asistieron a la ceremonia. Policías encubiertos fotografiaron a los asistentes. 32 en el momento de su muerte, no había pasado un día en la cárcel en 44 años. La primera elección de Luchese como sucesor había sido Antonio Tonmilux Corallo, pero Corallo estaba en prisión cuando Luchese murió. La segunda opción de Luchese, Ettore Coco, también tuvo problemas legales y sirvió por un corto tiempo como jefe. Otro posible candidato era el consigliere Vincenzo Rao, pero él también estaba lidiando con cargos criminales. La comisión finalmente seleccionó al capo Carmine Tramunti como jefe interino temporal hasta que Corallo fuera liberado de la prisión. En la cultura popular se le conoce con las siguientes menciones. En la miniserie de televisión de Gánster Chronicles, Luchese es interpretado por John Polito. En Gánster Wars, 1981, Luchese es interpretado por John Polito.